¿Qué es Camille Bertoll? Donald Contumano en batería, Abraham Mansfagoli en percusiones y Fadi Farah en piano. Vamos a escuchar a este grupo con Camille Bertoll presentando el revertorio de uno de sus discos últimos y más importantes, El Tigre, en el Festival de Kempten. Esto fue grabado en Montaigne, en Francia. Entonces, en Tren de Noche, en este espacio que conduzco yo, mi nombre es Diego Fischerman, y que está coordinado por el Centro Cultural Doctor Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, y que conduzco, además, como programa de radio en la Radio UBA, allí Tren de Noche tiene su espacio como programa de jazz, decía, entonces, aquí en este pequeño lugar que nos hemos fraguado para compartir algunas cosas musicales que nos gustan, escucharemos, les sugiero, en todo caso, que se acerquen al mundo de Camille Bertoll y su quinteto.